Este pueblo se llama El Espartal. He querido venir aquí durante mucho tiempo porque el nombre me parece como Spartan. We are Spartans. Y bueno, vamos a ver lo que hay en el pueblo. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Bueno, yo no voy a seguir subiendo porque, porque no, porque tengo otra ruta que hacer. ¿A dónde va esta carretera? A lo alto. Vale, voy a tomar algo en la plaza. Para mi cumpleaños, Tintia me ha comprado estos zapatos. Son zapatos de ciclismo. Y tienen debajo lo que se llama un clit. Aquí en España dicen clit. Pero, yo sé que hay otro diseño de zapatos. Y con el otro diseño, el clit se queda dentro de, de, de la, del zapato, de la suela. Y no fuera, no fuera como esto. Porque esto es el diseño más peligroso de la vida. Dos, tres veces voy, casi me he caído. Porque resbala, resbala. Esta parte no, y esta parte tampoco. Pero, claro, pisas allí. Y es como, ¿quién ha pensado en este diseño? Pero muy mal, muy mal, muy mal. Y si quieres dar un paseo, si quieres ver el pueblo imposible con estos. Porque andas como, como, no sé, como un hombre con, eh, un, un, eh, menos válido. Joder. Vale, pues aquí estoy. Estoy en la plaza de la iglesia. Se llama la plaza de la iglesia. Eh, es como allí la iglesia y aquí la plaza. Entonces tiene sentido darle ese nombre, ¿verdad? Eh, allí el hombre está vendiendo su ropa interior y cosas así, pero para viejos, parece. Eh, y la gente, él espera a la gente que, que sale de la iglesia. Porque van de la iglesia a, directamente a la tienda. Y me encanta que estas mujeres, todas pueden hablar a la vez. Todas. Y que se, que se entienda. Es increíble. Hoy hay muchos, eh, ciclistas en la, en la carretera también. Hace calor. Y, eh, estamos a finales de agosto. Y aún así, eh, ayer, por ejemplo, hacía treinta y seis grados. Entonces hace mucho calor. Cuando alguien estornuda en España, tienes que decirle Jesús. 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 Eh, sí. Si no, eh, parece un poco mal educado. Hola, Josi. Hola. Adiós, Josi. Aquí tenemos unas uvas silvestres. Y voy a probar una. No sé si están, uh, sí. Parece que están listas. no son muy dulces no son dulces pero tampoco son amargas estoy hablando un poco porque quién sabe lavándolas con su propia zumo tienen unas pipas grandes la pipa así es tan grande como la uva pues qué bien entonces si estuviera sin problemas sin sin nada de comer pues aquí podrías venir mucho cuidado con mis zapatos nuevos me encanta españa hay cosas muy diferentes y 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 ¡Gracias!